Derechito al vicio Derechito al vicio ¿Un Konbini? Ah no, es de una compañía de celulares, Persol Después publicidad de Family Mart Con comida ya preparada Hamburguesitas Karage Quechua encima, tiene todo Un pingüino Pingüino Kimochi Ah, es un nuevo juguete Esos juguetes que los padres odian ¿Qué es el Minion? Una buena cerveza de naranja La 196 Para el viejo que regresa del trabajo De sabor limón, limonada pura Una publicidad para limpiar El sobaco de la ropa blanca Que no te quema la tela Ah, es como Ariel Pero se llama Mirai Uh, Shin-chan ¿Ahora vende productos para patas? Eh, para limpiar los pies De Hisamitsu Acá tenemos una Donde hay un viejo que suda Y también le van a limpiar la ropa Son todos limpiadores de ropa sudorosa Eh, un chorizo imperial Es un chorizo samurai ¿Con qué lo van a acompañar al chori? No, lo fuetean Lo fuetean en partecitas Era un chori, se transformó en un salame Ah, lo venden en partes cortadas Ah, esta es la publicidad del gato O de un tigre Narizuru A sólo 8500 pesetas Es como que la... Es re contra cute Pero no sé qué está vendiendo Oh, diferentes bailes Diferentes colores Es puro cosplay Kite de Osaka Ah Una publicidad de BASIC Uf, una waifu línea virtual Con ayuda para empresarios Y Fun Run Ahí tenés un viejo con fuerza Porque toma agua Pero es agua con vitaminas Agua especial Agua sabor a agua Grinda, cara Uf, One Piece Le puso condimento Y terminó siendo Fafafa Por cierto, One Piece Tomó una pausa El anime hasta el año que viene Para la última gran parte Pero bueno Es como una publicidad de sal Para... De One Piece Para condimentar Otra waifu línea De Shuru Camp Promocionando el Isofork No, promocionando El Antimosquitos El Skin Vape Una publicidad de Yahoo Que todavía sigue vivo Con un gatito tuitero Un gatito bitcoinero Un gatito gubernador Mientras tanto Tu tío en la playa La está reviviendo Ahí en Mar del Plata Mirá todo lo que podés hacer Siendo de viaje con tu mejor amigo Con perro incluido Ah no, es una publicidad de Es comungancia Pero de coctel de piñas Uh, cervecita Sagi La que es súper espumosa La que es súper japonesa La súper refrescante No, está llena de firma, señora Pizza a la japonesa Idols japonesas Un otaku japonés Es un otaku de la pizza A mil novecientas pesetas Re bien Uh, propaganda de caramelitos De uva O son blueberries Igual está buena Está buena la musiquita Y el baile Kanro KFC explosivo El KFC japonés Está a otro nivel Es re joven Es re picante Es re potente El personaje Y ahora con salsa Súper picante McDonald's japonés A ver qué promociona Minions Juguetes Ah, son todos juguetes Tipo como para La temporada de verano Tiranagua Y eso Hasta un ventilador portátil Un tiburonazo Un dino aguatero Ah, son varios Varios modelos O un librito O un librito japonés Un manga Ahí tenemos un gamer Viciando a lo loco Con una compu gamer mal Final Fantasy Don't Troll Wow Ahí tenés una waifu de película Una waifu de teatro musical Con 95 pasitas de cuento ¿Qué estás promocionando? Sosotone Ahora Seventeen Ice Vemos una pibarda En plena secundaria Haciendo recuerdos Con sus compañeros Corriendo las escaleras Sacándose fotos Y ahora Otra Publicidad de Leowson Del comini más conocido De Japón Por todas sus Diferentes promociones Y sus diferentes sorteos De figuras de anime Aunque ahora te están vendiendo té verde Y almuerzos Onigiris Onigiris cuadrados Y crocantes de tofu Te hace happy Y te hace super salivin Publicidad de Lainmo Para celulares Te vuelves koala Con un plan de 10 gigas mensuales Ahora los nuevos helados de McDonald's Con diferentes sabores refrescantes Sabor mocha Y sabor macho Está bastante bueno ¿Están ahora viviendo El verano japonés? O es de hace un par de meses Capaz Pero con diferentes sabores Deliciosos Para acompañar Tus papas fritas Ah no Que hijos de puchi Dame el macarrones Y papas para tu lado Un fitito Otro fitito Y un fitito amarillo No Cuete de los fititos Kurumai Para otra publicidad Te combinís Con un pollo Parlante Con 11% de descuento Usando la tarjeta Baisa Y con un por ciento De descuento De no sé qué Tenemos a una waifulina Que sabe hacer Matemáticas En la tienda Ah porque ganás puntos Usando la tarjeta El último Galaxy Flip Para Para Mojarlo en el agua Para idols Con inteligencia artificial Café Café con Imágenes de anime De Golden Kamui Y de otros Publicidad de surube Tremendo sushi Sin yenes Sin yenes Sin yenes los sushis No Más barato que una empanada Las idols con pepsi Sabor limón Y cero Es pepsi cero Helicóptero Lo que pedimos mucho acá Bajeros Y cayó boca arriba Bueno al menos lo intentaste El desafío pepsi idols Con sabor a limón Está rebueno Están rebuenos Esos coleccionables Un pan cremoso Una hamburguesosa Y mucho queso Las hamburguesas de Moss 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 es como si fuese un YPF Moss es como un Konbini Donuts Donuts De los Minions Con ojitos duritantes No Tremendo Donuts Chistosas De Mr. Donuts Shika noco noco Tenemos un montón de expertos En Shikas Las Shikas Son las venados Bebida sabor Shika Unas pibardas De anime Llorando Corriendo Viviendo Este cine Publicidad de Sekiro Donde vemos a un pequeño empresario Y su perro empresario ¿Qué es lo que venden? ¿Cintas? ¿De un milímetro de espesor? ¡Ah! ¡Son cintas solares! Oh, no entiendo nada ¿Será buena la energía solar? Ahora están por hacer Está por hacer textos ¿Textos para ser brujas? Maxol La Nintendo La gran nene Haciendo publicidad con idols Del último juego de Mario Del Mario Carreritas Galaxy Switchero ¿Pueden proyectar las partidas? ¡Claro que sí! Jugando hasta cuatro personas En una misma sala Juegos deportivos Nintendo Switch Hecho para jugar O para demandarte Si jugás Una nueva publicidad De celulares O ¿Eh? ¿Se corta el pelo? No, la Barbie Japonesa ¡Eo, eo, eo! ¡Eo, eo, eo, eo! ¡Eo, eo, eo, eo! ¡Ah, es una vida! ¡Eo, eo, eo, eo! ¡Eo, eo, eo, eo! Otra policía de Family Mart Comiéndose un crisposo Delicioso y fritoso Pozo Lo que uno cuando va a la tienda Neto Zompo ¿Wankai? Neto Zompo Neto Zompo ¿Wankai? Se comió un nobni Y llamó su seguro vial ¡Oh! ¿Es un hotel? ¿Un hotel para que vayas a cualquier lugar del país? ¿O es un...? ¡Ah, no! Son los que te venden casas ¡Meow! ¿Una jirafa se meow? ¿Moto? Otra policía de McDonald's Con su bacon potato ¡Rico! Bacon potato O sea, en vez de venderte comida así en el Matsuri hechas por ellos Te venden un bacon potato pie ¡Delicioso! ¿Comete? ¡Comela! ¡Comela! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tiene queso la... 190 yenes Baratín 190 yenes ¡Wow! ¡Uf! ¡Ahí la tenemos a Ganbaru! La de Bakemon Novatari Tomándose una cervecita vitamina C Tomándose una cervecita vitamínica Riendo con los repoderes de la vitamina C Y siéndose derechito al vicio Se cae, se cae, se cae Se cae, chi Una policía de Square Enix Uf, de Dragon Quest Parece Tiene la típica música de Dragon Quest Están cazando bichos Están acampando Y podés bailar con ellos Mientras... Se van a ir a Disney ahora Dragon Quest X Para Nintendo Switch y Play 4 ¡Uf! ¡Waifulinas de Arcade! ¡Ah! Mirá, podés traducir directamente con el Galaxy EA ¡Qué genial! ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? ¡Jugando al... Colegialas Fighter! ¡Super Turbo! ¡Battle Gecko 6! ¡Digimon regresa! Con un nuevo juego Un nuevo anime Una nueva aventura Con un nuevo evento especial Con todas las clases de mercas Que te venden en ese evento ¡Claro! Esto fue en octubre El 5 de octubre parece Ah, una publicidad de manga Con el típico pelado gracioso Con todas las clases de series Para ver desde tu celular ¡Wow! Ahí tenemos un par de adolescentes tristes Hasta que escuchan música ¡Música por Amazon! Ah, y pueden ver pelis también ¡Policía de su doctor y whisky! ¡Qué divertirte! ¡Ve a la plaza! ¡Compré un taco! ¡Enviciate con whisky! ¡Ese whisky tiene un montón de sal! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ufando furros! ¡Son furrines! ¡Ah no! ¡Es ramen! ¡Ramen con kage! O sea, con curry ¡Ahora tu waifu es el ramen! ¡Es re triste la publicidad! ¡Tiene porotos! ¡Ja ja ja! Ahora, una policía con canción de Green Apple Nos vemos en los adolescentes Divertidos limpiando el aula ¡Uf! ¡Ah! ¡Tiene un evento en el Universal Music! Tenemos un montón de deportistas Con una cámara con ojo de gato Y un montón de japoneses sudando Dándolo todo para El Poker y Suite Un examen Y ahí la tenemos a Rukia Haciendo exámenes por primera vez Después de 100 años De estar combatiendo Hollows Y va a copiar a los demás Están tirando las respuestas Están haciendo trampa a lo Naruto O todos los ricos le están sacando su ansiedad encima ¿Es una publicidad de música? Ah, como si fuese baterista ¡Arre Jack Black! ¡Ja ja ja! En la escuela de rock Es una publicidad para fármacos contra la ansiedad O caramelitos normales Lo que sea Pero bueno, esta fue una nueva tanda de publicidades Que esperamos que te haya gustado Divertido, entretenido, informado Y nos vemos en la próxima ocasión Yéndonos siempre derechitar al video Gracias al canal Yaponés Comercials Y nos vemos en la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! Onega-ai, onega-ai, maju-